Jerusalén, la ciudad santa, ha sido durante milenios el epicentro de eventos históricos, religiosos y proféticos que han capturado la imaginación de millones en todo el mundo. Desde tiempos antiguos, esta ciudad ha sido testigo de conflictos, conquistas y redenciones que la han elevado a un lugar de importancia suprema en la mente de creyentes y profetas. Para muchas tradiciones religiosas, Jerusalén es mucho más que una simple urbe. Es un símbolo de fe, un punto focal de esperanza y un escenario profético que define el destino del mundo en los últimos tiempos. En las escrituras sagradas de diversas religiones, se mencionan numerosas profecías que sitúan a Jerusalén como el escenario central de eventos apocalípticos que preceden al fin de los tiempos. Por ejemplo, en la Biblia cristiana se hace referencia a Jerusalén como el lugar donde se desatarán grandes tribulaciones y donde se revelarán los signos del retorno de Cristo. En el libro de Zacarías capítulo dice, versículo 3, se profetiza, Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Este pasaje refleja la importancia profética que se le atribuye a Jerusalén en los eventos finales. Dentro de esta cosmovisión apocalíptica, el arcángel Miguel emerge como una figura crucial, un mensajero divino enviado por Dios para proteger y guiar a Israel en los tiempos más oscuros. El nombre Miguel en hebreo significa, ¿quién como Dios? Lo que sugiere su posición como defensor de la voluntad divina frente a las fuerzas del mal. La conexión entre Jerusalén y el arcángel Miguel adquiere una relevancia especial en los tiempos modernos, cuando las tensiones geopolíticas y religiosas aumentan y el mundo enfrenta la posibilidad de una guerra nuclear que podría desencadenar el apocalipsis. Capítulo 1. La guerra de Gog y Magog. Esta guerra es un tema que ha intrigado a estudiosos de las escrituras y creyentes por generaciones. Profetizada como un enfrentamiento decisivo en los cielos de Israel, se dice que esta guerra verá a tropas rusas e islámicas atacando desde el norte. Esta visión apocalíptica ha sido objeto de intensa especulación y debate, con interpretaciones variadas sobre su significado y su relación con el destino de Israel. En las escrituras bíblicas, particularmente en el libro de Ezequiel, se describe este evento como un conflicto catastrófico que desencadenará eventos finales. Ezequiel, capítulo 38, versículos del 2 al 4, menciona, Para algunos creyentes, la guerra de Gog y Magog representa una prueba definitiva. Se cree que, a pesar de la aparente abrumadora adversidad, Israel será salvado por una intervención sobrenatural de Dios, demostrando así su fidelidad a su pacto con su pueblo. Esta interpretación resalta la importancia de confiar en la providencia divina, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Sin embargo, la historia de Israel también revela que la ayuda divina puede estar condicionada por la fidelidad y el seguimiento de las enseñanzas de Dios. A lo largo de los siglos, el pueblo de Israel ha experimentado altibajos en su relación con Dios, enfrentando tanto bendiciones como castigos en función de su obediencia a los mandamientos divinos. Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 2, afirma, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. La falta de creencia en Jesús como el Mesías esperado por la mayoría de los habitantes de Israel, también juega un papel crucial en su destino histórico. A pesar de las numerosas profecías mesiánicas en las escrituras hebreas que apuntaban hacia la venida del Salvador, muchos en Israel no reconocieron a Jesús como el cumplimiento de estas profecías, lo que llevó a una divergencia en la interpretación y práctica religiosa. El arcángel Miguel emerge como una figura prominente. Su papel trasciende las páginas del texto y penetra en la esfera espiritual de la humanidad. Su presencia y sus acciones resuenan a lo largo de la historia, delineando un camino de protección, liderazgo y lucha contra las fuerzas de la oscuridad. En el libro de Daniel, Miguel se presenta como un príncipe poderoso que desempeña un papel crucial en las batallas espirituales, particularmente en su enfrentamiento con el príncipe de Persia. Daniel capítulo 10, versículo 13 relata, Esta narración revela la importancia de Miguel como un guerrero espiritual que interviene en los asuntos terrenales en nombre de Dios. A lo largo de las visiones sobre los últimos tiempos en las Escrituras, Miguel emerge como un protector vigilante de los israelitas, simbolizando la fortaleza y la seguridad que brinda a su pueblo en medio de la tribulación. En Daniel capítulo 12, versículo 1 se dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Este pasaje subraya el papel de Miguel como un líder espiritual que defiende y libera a su pueblo en momentos de gran aflicción. Aunque se habla menos de Miguel en el Antiguo Testamento, su importancia resurge en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 8 se describe, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este pasaje presenta a Miguel como un líder valiente que encabeza un ejército celestial en la lucha contra las fuerzas de la oscuridad, simbolizado por el dragón. La metáfora de la batalla espiritual representada por la lucha entre Miguel y el príncipe de Persia ilustra el papel fundamental del arcángel como un líder poderoso que interviene en los asuntos terrenales en nombre de Dios. Su papel como protector de Israel destaca su importancia en la historia y el destino del pueblo elegido de Dios, demostrando su compromiso de velar por aquellos que son fieles a su voluntad. Capítulo 2. Un aviso de hace miles de años. La aparición del arcángel Miguel en Jerusalén se destaca como un evento de profundo significado y misterio. Jerusalén, una ciudad impregnada de historia y simbolismo religioso, sirve como el escenario perfecto para tal manifestación celestial. Es un lugar donde convergen las tradiciones religiosas del judaísmo, el cristianismo y el islam, y donde se espera que ocurran eventos trascendentales que marquen el fin de los tiempos. Para muchos, la presencia de Miguel en Jerusalén es una señal de advertencia y protección divina para el pueblo de Israel. Miguel es considerado un respetado guardián que representa la presencia continua de Dios y su cuidado hacia Israel, especialmente en momentos de dificultad. Su aparición no solo es un evento único en sí mismo, sino que también simboliza la conexión eterna entre Dios y su pueblo elegido. La creencia en la intervención divina y las apariciones de seres celestiales como Miguel no se limita al pasado, sino que se cree que ocurren incluso en la actualidad, particularmente cuando Israel enfrenta tiempos difíciles. Los creyentes ven estas manifestaciones como recordatorios tangibles del amor y la protección de Dios hacia su pueblo, así como señales de los tiempos venideros. La historia del pueblo judío, marcada por la dispersión y la persecución a lo largo de los siglos, se interpreta como una prueba del amor duradero de Dios hacia Israel y su capacidad para superar la adversidad. A pesar de los desafíos inimaginables, el pueblo judío ha mantenido su fe y su identidad, encontrando fuerza en su relación con Dios y en la esperanza de una redención final. La importancia religiosa de Jerusalén se destaca aún más en contraste con otras ciudades prominentes del mundo en relación con eventos divinos. Mientras que muchas ciudades pueden ser centros de poder político o económico, Jerusalén se distingue por su importancia espiritual y su papel en la historia de la salvación. Su conexión con las apariciones celestiales como la de Miguel refuerza su estatus como un lugar sagrado y un faro de esperanza para creyentes de todo el mundo. La aparición de Miguel en Jerusalén también se relaciona con el turbulento pasado de la ciudad en las creencias judías y cristianas. Desde la destrucción del templo hasta las cruzadas y más allá, Jerusalén ha sido testigo de innumerables tragedias y milagros, lo que la convierte en un lugar cargado de significado y simbolismo religioso. Algunas personas creen que presenciar fenómenos en el cielo, especialmente durante momentos difíciles, indica la cercanía de Miguel. Durante los enfrentamientos, soldados israelíes han afirmado sentirse protegidos, mientras que sus adversarios mostraban temor. Se suele interpretar que tales eventos son manifestaciones de la intervención divina. Se recuerda el trascendental acontecimiento de mayo de 1948, cuando Israel fue establecido a pesar de las amenazas de sus países vecinos. Aunque Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak libraron duros combates, Israel prevaleció, percibido por muchos como una señal celestial. En el escenario tumultuoso de la geopolítica mundial, la intervención divina a menudo se entrelaza con los eventos terrenales, especialmente en momentos de conflicto y guerra. La Guerra de los Seis Días en 1967 sirve como un ejemplo vívido de esta conexión, donde Israel, a pesar de estar en desventaja numérica, emergió victorioso de manera sorprendente. Este triunfo improbable alimentó la creencia en la intervención divina, llevando a muchos a verlo como un acto de protección y guía divina sobre el pueblo judío. La conquista de Jerusalén por parte de Israel durante la Guerra de los Seis Días fue un hito histórico y religioso sin precedentes. Por primera vez en miles de años, la Ciudad Santa estuvo bajo control judío, revirtiendo siglos de dominio extranjero y restableciendo la soberanía judía sobre su lugar más sagrado. Este evento no solo tuvo repercusiones políticas inmediatas, sino que también resonó profundamente en el ámbito religioso, reavivando la fe y la esperanza en la promesa divina de restauración y redención. Para muchos, la recuperación de Jerusalén por parte de Israel y su control judío después de milenios de dominio extranjero, cumplió con profecías bíblicas sobre el destino del pueblo judío. Pasajes como Zacarías, capítulo 8, versículo 3, cobraron nueva relevancia. Así ha dicho Jehová, yo he vuelto a Sion, y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el Monte de Jehová de los Ejércitos, Monte Santo. El significado histórico y religioso de la recuperación de Jerusalén por parte de Israel no puede subestimarse. La Ciudad Santa se convirtió en el epicentro de la fe y la espiritualidad judía, cristiana y musulmana. Y su control por parte de Israel desencadenó debates y tensiones en toda la región. Isaías, capítulo 52, versículo 1, cobra vida en este contexto. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sion. Vístete tu ropaje hermoso, oh Jerusalén, Ciudad Santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Capítulo 3. A los sonidos de las trompetas de la guerra. En estos tiempos tumultuosos y marcados por la incertidumbre, la posibilidad de una tercera guerra mundial y el constante peligro de colapso perpetúan una sensación de vulnerabilidad y la necesidad urgente de protección. Es en este contexto de ansiedad y temor que la figura del arcángel Miguel emerge como un símbolo de esperanza y seguridad para muchas personas en todo el mundo. Miguel, conocido como el líder de los ángeles y un poderoso protector contra el mal, ha sido venerado a lo largo de la historia en diversas tradiciones religiosas. En el judaísmo, es considerado el ángel más poderoso y el guardián de Israel. En las escrituras cristianas, se le presenta como el líder del ejército celestial de Dios en la lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Su papel como defensor del pueblo de Dios se refleja en relatos bíblicos como el encuentro con el ángel que luchó contra el príncipe de Persia en el libro de Daniel o en la disputa por el cuerpo de Moisés, según lo mencionado en el libro de Judas. La admiración por Miguel no conoce fronteras religiosas, ya que su figura es honrada tanto en el islam como en la fe Bajaí. En el islam, Miguel, conocido como Micaíl, es considerado uno de los cuatro arcángeles principales y se le asigna la tarea de entregar las revelaciones divinas a los profetas. En la fe Bajaí, Miguel es reconocido como uno de los cuatro espíritus confirmadores y es venerado como un mensajero de Dios. En medio del caos y la incertidumbre global, la figura de Miguel ofrece consuelo y dirección. Su presencia representa el triunfo del bien sobre el mal y la promesa de protección divina para todos aquellos que buscan su ayuda. El Salmo capítulo 91, versículos del 11 al 12 dice Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Estas palabras resuenan con la creencia en la protección celestial en tiempos de guerra y conflicto. En la rica tradición religiosa, la figura del arcángel Miguel no solo se destaca por su habilidad para luchar contra las fuerzas del mal, sino también por su papel multifacético como protector, sanador y líder espiritual. Esta dimensión fascinante añade profundidad y significado a su personaje, revelando su poderosa influencia en diversas áreas de la vida espiritual y terrenal. A lo largo de la historia, se han registrado numerosos eventos en los que Miguel ha intervenido para detener plagas y ofrecer consuelo a los enfermos. Un ejemplo notable ocurrió en el año 590 d.C., en Roma, donde se cree que Miguel apareció sobre el castillo de Sant'Angelo, anunciando el fin de la peste que asolaba la ciudad. Esta intervención divina no solo demostró su poder curativo, sino también su compasión hacia los que sufrían. Las historias bíblicas retratan a Miguel como un combatiente valiente que lucha contra el mal, mostrando su dedicación a la voluntad de Dios y su victoria sobre Satanás. En el libro de Apocalipsis, se describe una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus seguidores, simbolizando la lucha cósmica entre el bien y el mal. En esta batalla espiritual, Miguel emerge como un líder indiscutible, defendiendo la justicia divina y la victoria final sobre las fuerzas de la oscuridad. En la tradición católica, Miguel es venerado como un poderoso intercesor y se recurre a él a través de oraciones y prácticas especiales para obtener ayuda y protección. La oración a San Miguel y el Rosario de San Miguel son rituales practicados por los fieles católicos para invocar su protección y fortaleza espiritual en momentos de necesidad. Esta devoción a Miguel como protector y sanador refleja la creencia en su capacidad para intervenir en la vida de las personas y brindarles ayuda divina. La figura de Miguel adquiere aún más relevancia en tiempos modernos, ofreciendo esperanza y consuelo ante las preocupaciones actuales, como la amenaza de la guerra global o el fin del mundo. Profecías bíblicas, como las del libro de Apocalipsis, presentan a Miguel como una figura clave en la lucha contra el mal en tiempos turbulentos, brindando consuelo y fortaleza a los creyentes que enfrentan desafíos en el mundo contemporáneo. En él, encuentran un líder espiritual que no solo combate las fuerzas oscuras, sino que también ofrece sanación y protección a todos aquellos que buscan su ayuda. La figura del arcángel Miguel brilla con una intensidad que trasciende las fronteras de la fe. Es reconocido y venerado como un símbolo de protección y liderazgo espiritual, cuya presencia es invocada en tiempos de necesidad y peligro. En el cristianismo, judaísmo y el islam, Miguel es reverenciado como un poderoso guardián y líder de las fuerzas angelicales en el cielo. En la Biblia, Miguel es descrito como el protector de Israel, un guerrero celestial cuya espada defiende a los fieles contra las fuerzas malignas. En el libro de Daniel, se presenta como el defensor de los hijos de Israel, luchando contra el príncipe de Persia para asegurar la protección de su pueblo. En el Apocalipsis, se le muestra liderando un ejército celestial en una guerra contra Satanás y sus seguidores, demostrando su papel como un poderoso defensor de la justicia divina. La veneración de Miguel trasciende las fronteras religiosas, uniendo a seguidores de diferentes credos en su respeto y devoción hacia él. En la tradición católica, se le invoca en la oración a San Miguel Arcángel como un intercesor poderoso contra el mal. En el judaísmo, es considerado como el protector de Israel, apareciendo como un aliado valiente en momentos de peligro. En el islam, es conocido como Micaíl y se le atribuye la tarea de entregar las revelaciones divinas a los profetas. Los relatos bíblicos presentan a Miguel como un defensor activo de los fieles, interviniendo en momentos de peligro y luchando contra el mal en nombre de las personas en la tierra. En tiempos de guerra espiritual, su presencia brinda consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan la adversidad. El Salmo capítulo 34, verso 7 declara, El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La relevancia de Miguel en la Biblia radica en ser uno de los pocos ángeles identificados en textos sagrados y el único arcángel designado. Este distintivo honor lo eleva como un destacado guerrero celestial, defensor y seguidor de la voluntad divina, enfrentando enérgicamente a quienes desafían la autoridad celestial. Las plegarias a Miguel persisten como una búsqueda de seguridad y ayuda en situaciones personales y comunitarias. Su reputación por hazañas asombrosas lo posiciona como un símbolo reconfortante de esperanza y seguridad, mostrando que la virtud puede prevalecer sobre la maldad. Su historia sirve como una inspiración que fortalece la fe y brinda apoyo en momentos de adversidad. Desde los enfrentamientos celestiales hasta las batallas terrenales, el liderazgo de Miguel en la lucha espiritual contra la maldad sirve como un faro de motivación, instando a las personas a perseverar en la lucha del bien contra el mal. Capítulo 5. La cruzada cristiana contra la oscuridad. La batalla espiritual es un concepto arraigado en las creencias cristianas, que resalta el conflicto perpetuo entre las fuerzas del bien y del mal. En el corazón de esta noción, yace la idea de que la existencia humana es un campo de batalla donde se libra una lucha invisible por el alma de cada individuo. Este tema se manifiesta de diversas formas en las prácticas y enseñanzas de diferentes grupos cristianos, cada uno con su enfoque único sobre cómo entender y enfrentar esta contienda espiritual. En la fe católica, la batalla espiritual adquiere una dimensión palpable a través de rituales como el exorcismo. En estos ceremoniales, se busca expulsar a los espíritus malignos, que se cree que han tomado posesión de una persona. El exorcismo se basa en la autoridad de Cristo sobre los demonios y la invocación del poder divino para librar al individuo de la opresión espiritual. El arcángel Miguel, como protector celestial, ocupa un lugar destacado en estas prácticas, siendo invocado como defensor contra las fuerzas malignas. En el libro de Judas capítulo 1, versículo 9, se menciona, pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Por otro lado, diversos líderes y teólogos dentro de la tradición católica, como el padre Gabriel Amor, resaltan la importancia de la fe y la invocación de Cristo como herramientas fundamentales en la lucha espiritual. En sus experiencias con el exorcismo, el padre Amor ha enfatizado la necesidad de un profundo compromiso con la fe y una conexión íntima con Dios para vencer las fuerzas del mal. Estas prácticas no solo implican un enfrentamiento físico, sino también espiritual, donde la fortaleza interior y la confianza en la protección divina son cruciales. Para los cristianos en general, independientemente de su afiliación denominacional, la batalla espiritual es una parte esencial de su viaje de fe. Se consideran soldados en un ejército celestial, armados con la oración, la fe y la palabra de Dios como sus principales defensas contra el mal. En Efesios capítulo 6, versículo 12 se dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Capítulo 6. Las muchas caras del protector de la fe. Las imágenes del arcángel Miguel han dejado una huella profunda en la conciencia colectiva, impactando la vida de muchas personas alrededor del mundo. Representado como un guerrero celestial, su figura evoca sentimientos de protección, fortaleza y esperanza en momentos de dificultad y adversidad. A lo largo de la historia, las representaciones de Miguel han servido como un recordatorio tangible del poder divino y la presencia amorosa de Dios en la vida de las personas. Uno de los eventos más notables que destaca el impacto de las imágenes del arcángel Miguel es el Milagro de Monte Gargano, ocurrido en Italia en el año 492 después de Cristo. Este milagro, que transformó un templo no cristiano en un lugar sagrado por la intervención divina de Miguel, es un testimonio poderoso de la fe y la esperanza que inspira su figura. En el libro de Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, se describe cómo Miguel, como líder de los ejércitos celestiales, desciende para intervenir en los asuntos terrenales. Y cuando hubo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entretanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El santuario de Montes Angelo, que surgió como resultado de este milagro, se ha convertido en un lugar de peregrinación y adoración para personas de diversas partes del mundo. Miles de peregrinos acuden a este santuario en busca de la bendición y protección de Miguel, creyendo en su poder para interceder por ellos ante Dios. Esta continua devoción hacia el arcángel Miguel refleja la profunda influencia que su imagen ejerce en la vida espiritual de las personas, proporcionando consuelo y fortaleza en tiempos de tribulación. El milagro de Montegargano no solo es un evento histórico, sino también un recordatorio de la importancia de la fe y la devoción en la vida de las personas. Sirve como un testimonio vivo del poder transformador de la creencia en la intervención divina y cómo esta fe puede cambiar vidas y comunidades enteras. En tiempos de incertidumbre y desesperación, la historia de Montegargano nos recuerda que siempre hay esperanza y que la fe en la protección divina puede conducir a milagros inesperados, como se menciona en Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidieréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y así concluye nuestro viaje a través del poder y la devoción al arcángel Miguel. Espero que hayas encontrado inspiradoras estas historias de fe y milagros. Si te ha gustado el contenido y quieres seguir descubriendo más sobre temas espirituales y de crecimiento personal, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras entregas.